Yey, 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 oh wow, usa boy again, ey, el millonario otra vez, ey, sigan hablando, no me está importando, yo sigo sumando, sigan hablando, yey, jajaja, grupa sigan hablando, sigan criticando, en esta vuelta sabes que no le estoy bajando, yo sigo sumando, sigo facturando, tú sabes cabrón como que me están tirando me tiran la mala de verdad, pero esa mierda no me puede llegar, yo camino con Dios, toda mi familia, tú no me puedes llegar digan lo que quieran de mí, a mí esa mierda no me importa cabrón, te voy a partir, digan lo que quieran de mí si te pasa conmigo, eh, eh, va a bailar tu dema, ah, aquí no corremos con dema, ah, seguimos el esquema, ah, ja, 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 yey, yey yo estoy en lo mío, yo ni te miro, puesto pa' lo mío, hacer dinero de verdad, puesto pa' lo mío, yo ni te miro, ey, wow yey, puesto pa' lo mío, de verdad, no me importa lo que vayan a hablar, me vine a lo puro y real, a quien no le guste que me la venga a mamar jaja, usa boy again, ey, el millonario otra vez, rompiendo los big, ustedes saben como que les meto yo Que los míos estén bien, conviviste por decir Sabes que en esta vuelta yo coroné Yo nunca le voy a bajar En esta vuelta yo vine a sumar Yo nunca le voy a bajar En esta vuelta yo vine a sumar Puesto pa' los míos Yo ni te miro Puesto pa' los míos Yo ni te miro Vine a sumar de verdad En esta vuelta yo vine a facturar No me importa lo que vayan a hablar Mi cuenta de banco de chey se está llenando ya ¿Cuánto quieres que yo te deposite? Ey Tú lo que eres un envidioso Yo no camino con gente envidiosa Me pongo pa' los míos de verdad Ey, ey, ey Puesto pa' los míos Yo ni te miro Ey Usa Boya Gay Ey 2023 Yo, 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 yo Aquí le metemos duro Yo, yo, yo 0207 la marca Usa Boya Gay Yo, 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 yo Pasate la jipeta roja por ahí papi Que tú sabes que la jeva anda en bota por ahí Yo, dímelo fulo Ey La casa grande Aquí le metemos cabrón Ey Seguimos controlando el área Puesto para nosotros Hacer dinero Cero envidia No estamos ustedes No estamos ustedes Yo, we all are right now Ey Y otra cosa Dejen la hipocresía Puesto pa' los míos Yo ni te miro Puesto pa' los míos Yeah Ey Haciendo dinero de a cien Ustedes saben cómo que lo hacemos Aquí no le bajamos Le metemos al cien Yo, nosotros somos una máquina de guerra Ha, 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 ha